Hola a todos. Esta noche tenemos algunas noticias para los inmigrantes sobre la nueva regla de cargo público. Primero tenemos malas noticias y luego muy malas noticias. Pero para las malas noticias, ¿recuerdan cuando inmigración anunció que durante la pandemia no se aplicaría la carga pública y que los formularios no serían necesarios? Inmigración ahora se está comportando como que si nunca hubiera hecho tal anuncio. Acaban de anunciar que lo aplicarían de forma retroactiva, lo que significa que cualquier persona que haya solicitado una tarjeta verde después del 24 de febrero 2020, que no haya presentado el formulario y 944 y la evidencia de respaldo, recibirá una solicitud de evidencia para proporcionarla. Si no aplicaste, si no lo incluiste, lo vas a tener que incluir. Ahora hubo varias demandas sobre esta situación. Inmigración dijo que iban a comenzar a implementarlo nuevamente y un juez ordenó un orden judicial al nivel nacional. Eso significa una suspensión temporaria en julio del cargo público. Luego el orden judicial nacional se limitó sólo a al segundo circuito. Eso decir que si vivías o vives en Nueva York, Connecticut y Vermont, no tenías que aplicar para el cargo público, pero el resto del país sí tenía que usarlo. Bueno, una decisión del 11 de septiembre dijo que la administración podría comenzar a implementar la cargo, las reglas del cargo público y eso lleva a las realmente malas noticias. Permíteme presentarme antes de llegar a las malas noticias. Mi nombre es Andrés Mejer. Soy un inmigrante como tú. Me convertí en abogado para ayudar a los inmigrantes. Mi objetivo es ayudar a 5 mil inmigrantes a obtener su estatus legal en los Estados Unidos en los próximos cinco años. Si es cierto que abajo de esta administración lo están haciendo más difícil lograr estatus legal, pero sé que todavía podemos hacerlo. Si deseas ser parte de esos 5 mil familias que quieren recibir estatus legal, envía un comentario a la continuación y alguien de nuestra oficina se comunicará contigo para ver si calificas. Recuerde, no voy a aceptar tu dinero si no te puedo ayudar. Volvemos a las noticias realmente malos. Repasamos. Siempre ha existido un requisito que los inmigrantes deben poder mantenerse para poder inmigrar a los Estados Unidos. Eso el cargo público, el concepto no es algo nuevo. Esa es una de las razones por las que tenías que tener un patrocinador, alguien que aceptaba que si recibías asistencia pública se lo devolverían al gobierno. También está prometiendo este patrocinador que te va a mantener a cierto nivel económico que no cualificarías para asistencia pública. Por cierto, es posible que no lo sepa, pero si tu patrocinador no te mantiene al nivel acordado, lo puedes demandarlo. Incluso si el patrocinador era tu marido y ahora estás divorciada, todavía se les exige que él te mantenga. Hizo ese prometo y el divorcio no termina esa esa obligación. Esta administración ha dicho que quieren tener una inmigración basada en el mérito. Esto significa que las personas deben cumplir con ciertos requisitos como educación o riqueza para ser elegibles para inmigrar. La administración expandió la cargo público para crear estos requisitos de mérito. En el pasado entré en detalle sobre cómo aplicar la cargo pública. Seleccionaremos algunos de esos videos después de este mensaje para recordarlo lo que debes hacer en detalle. Pero luego ocurrió la pandemia. Inmigración dijo que debido a la pandemia no necesitaban que las personas presentan el nuevo formulario y 944, que es muy largo, como 20 páginas y complicado pidiendo mucha documentación y pruebas con tu solicitud. ¿Por qué dijeron eso? Bueno, solo podemos sugerir algunas razones. Primero, parte de esto es que podía ser súper difícil reunir las pruebas necesarias durante este tiempo. En segundo lugar, muchas personas estaban sin trabajo y las economías de todo el mundo se han visto muy afectadas. Por lo que tener un requisito económico que analiza sus ingresos más recientes sería realmente difícil para muchos inmigrantes. En tercer lugar y probablemente la verdadera razón es porque presentaron muchas demandas de personas, de personas, de personas, de organizaciones que demandaron esta administración sobre esta nueva política y es más defendible. Es decir, no lo estamos aplicando de todos modos durante la pandemia. Entonces, ya que no lo estamos aplicando, no hay sentido de este demanda. Eso es más probable la verdadera razón porque dijeron que no lo iban a aplicar. Y eso nos lleva a las realmente malas noticias. Si eso no era suficiente, esto es peor. A pesar de que inmigración nos ha dicho a todos que cualquiera que presentó una solicitud el 24 de febrero de este año o después de esa fecha o después de esa fecha no tenía que enviar el nuevo formulario o documentación debido a la pandemia, ahora inmigración dicen que lo deberías haberlo hecho. Es como que nunca te dijeron no hacerlo. Por lo tanto, si solicitó un beneficio de inmigración como un green card, la tarjeta verde con el formulario I-485, que requiere el formulario I-944 con las evidencias de respaldo y no lo incluiste, vas a recibir una solicitud de evidencia indicando que ahora sí tienes que responder y incluir ese formulario con todas las pruebas. Si no respondes a la solicitud de pruebas, su solicitud para el green card será denegada y en esta administración una denegación. Si tú no tienes otra forma de estatus legal, va a resultar absolutamente en un proceso de deportación para ti. Y ahí estás tomando algo relativamente simple. Es cierto, nada con inmigración es simple, pero una solicitud con inmigración es mucho más difícil cuando estás en proceso de deportación y ahora tienes que esperar para un juicio adelante de un juez. Y aún peores noticias, aunque te los contamos ahora para que estés preparado. Si envías tu solicitud para la residencia después del 3 de octubre de 2020, sin el nuevo formulario, será rechazado de plano. Eso significa que inmigración no considerará su caso en absoluto y te van a poner en proceso de deportación si no mantienes algún estatus legal en ese momento. Recuerde, para rematar las malas noticias, las tarifas de presentación aumentan el 2 de octubre del año 2020. No sea rechazado por presentar una tarifa incorrecta y está subiendo los precios en casi cada solicitud. Presta atención. Si no ha reunido los documentos para el nuevo formulario I-944, consíguelos ahora. No esperes para la presentación que te van a pedir más información. Te digo ahora, lo vas a tener que hacer. No esperes al último momento porque toma mucho tiempo. Le recomiendo que hables con un abogado de inmigración para este nuevo formulario. Es largo y es complicado y no desea completarlo incorrectamente. Los videos que vas a ver ahora no los firmé hoy, pero incluyen la información sobre la regla del cargo pública y cómo afectará su viaje de inmigración.